La crisis climática mundial afecta a Bolivia que se reflejan en los incendios forestales y sequías. Hay decenas de comunidades que sufren las consecuencias. El gobierno lucha en dos frentes bajo un plan de respuesta inmediata y otro a largo plazo para dar soluciones estructurales. En el país los incendios afectaron 2.950.000 hectáreas, sin embargo, solo 935.000 hectáreas son bosques y 2.023.000 hectáreas son matos rales y pastizales que se recuperarán tan pronto llueva, pero no por ello deja de ser una afectación al medio ambiente. Se realizó la evacuación de las comunidades de Altamarani, Tres Hermanos y El Porvenir. Esta evacuación se la realizó cumpliendo un plan de emergencia que se ha implementado en la zona, fundamentalmente de carácter preventivo. En una primera instancia intervenimos con éxito, apagamos todas las llamas que existían, pero apareció en las comunidades lo que es totalmente sospechoso y eso nosotros vamos a tener que exigir a que se investigue exhaustivamente si ha habido un descuido o ha habido una provocación ya premeditada. Actualmente la lucha contra los incendios se concentra en Zuzanabaque, Beni y San Buenaventura, Norte de La Paz, donde el gobierno activó de manera inmediata un comando de incidentes para desplegar el trabajo conjunto de los ministerios de gobierno, defensa, salud, hidrocarburos y medio ambiente. El trabajo se realiza en tres frentes. Operaciones contra incendios junto a los bomberos y helicópteros Eco Charlie y Super Puma, en el área de ayuda humanitaria se atiende a las familias afectadas entregando bituallas, comida y otros insumos y el tercer frente es atención en salud. Esperemos resolver, se está dando todo el trabajo desde el Ejecutivo, desde el Ministerio de Gobierno como el de Defensa para poder mitigar todos estos temas de incendios y poder controlar. Si todo aquel que provoque un incendio, provoque y se provoque en áreas protegidas, reservas fiscales o cualquier tierra de protección ocasionando daño a la flora o fauna del área afectada, incurrirá en una pena privativa de libertad de tres a ocho años de libertad. Actualmente nos encontramos con incendios forestales en tres departamentos del país, Santa Cruz, Beni y La Paz. Hoy tenemos dos sobrevuelos. Ha salido esta mañana a primera hora un sobrevuelo de reconocimiento en aeronave de a la fija, en una avioneta, para sobrevolar varios sectores y ver la presencia o no, o descartar, de incendios forestales. Rogamos a todos los niños, niñas, personas de la tercera edad, a todos, y vamos a evacuarlos, vamos a llevarlos a un lugar más seguro. Otro fenómeno climático que afecta al país es la sequía. Según reportes de las Federaciones de Asociaciones Municipales de Bolivia, hay más de 140 municipios que se declararon en desastre y el Gobierno Nacional implementa los planes uno a corto plazo y la segunda a largo plazo. Esta lucha contra la sequía, el plan de agua para la vida y para la producción, pero esto es en realidad un fortalecimiento ya al trabajo que hemos realizado. En ese entendido, se están destinando la suma de 179 millones de bolivianos. Desarrollar un proceso de coordinación mucho mejor para que podamos entre todos atender esta emergencia. Los que se declaran en desastre es porque ya tienen rebasada su capacidad económica, 140 aproximadamente. A tomar decisiones de corto o mediano plazo para resolver este problema, porque si no hay bosques no hay agua, si no hay agua no hay vida. El primer plan tiene un presupuesto de 187 millones de bolivianos para dotar de pozos, insumos para ganado, pastillas potabilizadoras, tanques, cisternas, mientras que el plan de largo plazo contempla la construcción de represas, presas, sistemas de llego tecnificado, agua potable y saneamiento básico que están orientadas a dar respuestas estructurales a la crisis hídrica. Énfasis también en el uso racional del consumo de agua. Lamentablemente seguimos viendo que hay mucha parte de nuestra población que no hace el uso racional, es decir, que siguen desperdiciando el reciclado del cosecho del agua. Tanto estamos esperando lluvias en nuestro departamento y cosechar a través de esos proyectos que estamos ejecutando y algunas que ya se han ejecutado y están listos para cosechar agua en las represas, presas, atajados, tanques, tanques de ferrocemento, de plástico y todo aquello que hemos ido realizando las acciones. La crisis climática e hídrica no es un tema que afecte solo a Bolivia. El país vecino del Brasil enfrenta temperaturas históricas de 58,5 grados centígrados, mientras que China y Europa soportaron 52 grados centígrados. Los incendios también asustaron a Brasil, Canadá, África, Europa y Asia registrando un incremento descontrolado, lo que muestra en parte la gravedad de la crisis climática en el mundo. Se prevé que para el 2030 los incendios incrementen en un 14%. Para el 2050 la cifra podría duplicarse y se estima que para finales del siglo estos alcancen el 50%.